...un lugar donde manda Chano Carrillo. Y si yo no aclaro mi problema hoy mismo, no voy a pasar el mes entero sin trabajar, ni aquí ni en Camagüey. Así que ya tú sabes. Bueno, viejo. Si no fuera por eso, tú sabes que... Está bien, Ticho, está bien. Oye. Saluda a mal viejo, por si no lo veo. Ni te ocupe en reclamar, Luis. Porque ahí no hay nada que hacer. Acusar ahora a Chano Carrillo con elante, eso es perder el tiempo. Y a esta altura, aquello, no hay quien lo aclare. Date cuenta, Ticho. Los que son unos mierdas, son los que lo sufrieron como el Río o los Ayala, y no tuvieron el valor de denunciarlo en enero del 59. ¿Hubo algo de eso, no veo? Creo que la cosa no caminó. Imagínate, Ayala dio su dinerito en cuanto vio aparecer los primeros rebeldes por allá arriba. El Chano, se mejoró. Pues primero decidió de práctico, y después hasta se alzó. Coño, pero va a creer que ese Ano Carrillo pueda ser revolucionario ahora, hay que estar ciego, bobo, loco. Oye, entre nosotros, aquí la cosa no es creer o no creer. Sí. Hay gente que va para donde tira el bache. Eso es como todo. Pero no te ocupa, tú verás que el agua coja a su nivel. Si tuviera que estar aquí al principio, entonces sí que te muere el corazón. El tipo tuvo como seis meses con los grado de teniente. Teniente. te lo juro por mi madre. Cuando lo vi así de sopechón, y de mandamá, me dieron ganas de matarlo. No. Oye, acá, chico, parece mentira. Oye, esta cosa hay que cogerla con calma. Además, chalo, no vale una desgracia, ticho. Yo me lo encuentro cada rato por ir por la calle ni como si nada. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y ya? Yo no puedo olvidar, Antenor, ni menos ahora. Yo sé que lo tuyo es distinto, yo. Además, está lo del viejo tuyo por medio. Imagínate, ¿qué vas a hacer? Aquella era otra época. Tú sabes lo que más mejor es, que hay gente que lo conoce. Y piensa que se le debe dar un chance ahora. Y que se lo están dando. Eso es como todo. Sin embargo, hay gente que a mí todavía me está pidiendo la cabeza. Y hay otra gente que sí, que se ha dado cuenta y que ha comprendido que en aquella situación lo que había era que defenderse para vivir. Y tú lo sabes. Por eso, qué carajo, chico, va a venirme a pedir cuenta nada y a mí, de ninguna de las gente esa que yo lo desaludaba por la mañana y por la noche venía a pedirme los cinco pesos y a la ría, ¿eh? Para sacar las cosas. Y yo sí que le resolvía. Y después le encontraba la tierra para que se defendiera. Por eso que todavía hay gente que a mí me estima. Ya tú, güey. Y todo eso es demasiado arboroso. Porque aquí nadie ha trabajado. Y no me han dejado trabajar a mí. Lamentablemente, he estado haciendo buen dinero. pero con tanta movilización me han desorganizado todo. ¿Y yo? No sé qué hacer. Si tú quieres, a ti sí te puedo incluir en la plantilla mía. No, no, no. Yo no pienso quedarme. Oye, piso padre, son cuatro setenta y cinco diarios que te van a quedar limpio. Además, con un ritmo de trabajo normal, sin tanta agitación. y vuelve para que me juegue con un paquete de pesos. No, mira. Si yo pudiera cubrir el tiempo que la brigada haya ajustado con la obra, estaría cómodo. Y así podría regresar con ellos. Está bien, como tú quieras. Como si te quieres mudar para acá ahora otra vez. Si es así, está bien. Ya yo me veía esta noche cogiendo carretera. Ya, compadre, no te me parmes más con los malos recuerdos. Olvídate de Chano Carrillo. Piensa que le entraste con buenas patas al escambray. Encontraste conmigo. Sal. Bueno, y como van estas cuatro pavallerías. Bueno, mamá. Pero hacen falta los holandos. Ahora que vamos a presión de la obra, lo que tienen que hacer es aprovechar y meterte de lleno en la finca. Falta, mirá. Voy a hablar con Humberto para que te dé 15 días libres. ¿Está bien? Muy bien. Están trayendo ya aquí por ruso. Vi una bondosa ahí en Santa Clara. Sí. Esto te crucifica por ti ya. Y si no se para tiempo vamos a acabar, tú sabes cómo. Con el Estado convertido en patrón de todos nosotros. Claro, con la división y los líos que se están formando se puede hacer saltar a los comunistas. Están pasando cosas. Sí, pero hace falta que pasen muchas cosas más todavía. Bueno, que todo esto es un gran rollo que yo... me pierdo un poco. y a ti te van a pasar la cuenta. Ya te lo digo el otro día el hijo del viejo Fabri. Espirro de los hallaros. Cuídalo. Y no como si fuera tuyo que tú eres muy regado. Cuídalo como si fuera mío. ¿Y la lista de la gente de la renta? Mañana antes de irme yo te dejo la relación. ¿Qué? Son muchos. Bueno, no tanto como el viejo quisiera. Los laureanos no cambian. Lo importante no es lo que pagan. El asunto es que lo siguen haciendo. Y eso es un reconocimiento que algún día vamos a tener que corresponder. Así que no dejes que se pierda la costumbre. No, no, no. Eso está hecho. Vienen tiempos difíciles, Chano. Esto va a ser mucho más serio que cuando Batista y gente como tú no se debe quedar atrás. Tu tiempo de mayoral ya se acabó para siempre. parece que se están enredando más las cosas. Y de paso nos enredan a nosotros. Y hasta ahora es más negocio que darnos miren a finca de Belio. Hoy estuve conversando con Oropesa. Él dice que van a venir meses muy duros. Pero se siente bien. Sí, claro. Él está en los suyos. ¿Quiere hacer el verde olivo rojo? Bueno, pero por lo menos él siempre sí pensó así. De acuerdo, Chano. Pero es lo que complica las cosas, ¿por qué? Aquí las cosas han estado siempre bien complicadas. Es que estas lomas siempre han sido tremendas, ¿te hizo? Ahora aquí hay quien se acuesta milicianos y se levanta al sábado. Ahora, esta revolución lo que tiene que acabar de hacer es sacudir bien la mata como dicen que van a hacer. Mira, aquí entre nosotros el problema no es sacudirnos, sino aguantarnos. Que va a estar tan apretada la mano en todo. Bueno, habrán apretado en algunas cosas, pero en otras hay mucho que hacer. Sí. Empezando por el capatado de la constructura, ¿no? Empezando por ahí, sí. O terminando por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el mismo día que se fue para el norte! Pero ahora aquí las cosas van a estar muy claras y muy claras tendrán que andar los que estaban siempre en la negota de Ayala. Y si no andan claros, si no rectifican, ¡ya saben lo que les espera! ¡Eso es lo que tiene que ser! 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 Usted debe comprender que no nos queda un camino fácil. La crisis compienza ese equipo aquí es seria y la intervención no va a poder resolver todos los problemas. La gente no puede dar algo con lo suyo. Yo no sé como nadie. Si eso no mejora... Algunas mejoraría ahora de inmediato. Con las intervenciones han ido apareciendo algunas piezas que estaban escondidas. ¿En aquí mismo? ¿Usted sabía que la compañía tenía piezas en otra parte? Bueno, en la fábrica del norte, que yo sepa. No, Carrillo. Más cerca. En Santa Clara. No, no. Eso no son nada. Pues las tenían. Y no las traían para acá. Pero bueno, lo que yo... usted es propietario de cuatro caballerías de tierra con entrega de la reforma agraria. Además de su responsabilidad como capataz aquí en la constructora. Sí, sí. Yo estaba atendiendo las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el problema precisamente, Carrillo. Por una cuestión de principios, la revolución le sitúa a cada cubano en un puesto de trabajo. Y por otra cuestión de principios, está en contra de incrementar la explotación de mano de obra asalariada en fincas en las que sus dueños puedan atenderla a ellos mismos. Esa es mi finca hasta mi sobrino. Y personal que usted contrata a Fornal para seguir laburando aquí. Bueno, pero yo entiendo que la finca es mía. ¿A qué me disgusta eso? Lo que usted plantea es que usted decida entre atender su finca o quedar como capataz aquí en la constructora vendiéndole la finca a Lidlón. Pero es que yo, bebé muchacho, he tenido que ver con tierra, con finca. Usted sabe lo que era yo del muchacho, Carrillo. ¿Qué estás preso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Chico, lo que pasa es que este señor tiene un carlamento ahí y no quiere que se lo registre. Todo eso es de mi propiedad. Eso está lo guardado en mi taquilla. Sí, claro. Gasolina, herramienta, dos acumuladores y un taller completo guardado ahí. ¿Qué tú? ¡Está bien ya! ¡Está bien ya! ¡Está bien ya! Acabó la discusión esta. Usted lo lleve todo eso para el almacén. Usted lleve el carro para el garaje y me espera después a la oficina. Bueno, caballero, se acabó esta tía. Aquí hay trabajadores que se quejan de usted como capataz. ¿Qué hay con eso? Es que hace trabajar a los demás siempre tiene problemas en todas partes. Pero ninguno de los que lo critica. Ni hago que usted sea una persona responsable y seria. ¿Cómo sería si dijera lo contrario? Ahí hay gente que solo trabaja ley cuando se está arriba de ellos. Y a mí me pagan. No me pagaban para eso. En definitiva, Carrillo, usted era un explotado más de los Ayala. Yo no me considero explotado por nadie. Nunca. Eso lo discutimos en otro momento. Ahora, Carrillo, yo quiero proponerle algo. Quédese trabajando en la Constructora digamos un par de meses y decir. Lo que es imposible que usted sea propietario de 40.000 matas de café. Son 60. Son 60.000 matas de café. Como si son 80.000, Carrillo. Usted decide a qué se dedica. Si le interesa más la finca, víjense, esa es su responsabilidad aquí en la Constructora. ¿Y se sabe si el ingeniero está enterado de esto? Allá la gente inteligente sabe que sobran razones para esto. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a pensar dos o tres días y le traigo la respuesta. ¿Lo voy a pensar aquí o en la finca? ¿En la finca para ir arreglando unas cositas? Está bien, como usted quiera. Si tiene alguna preocupación, no deje de plantearnos. Es más, se puede gestionar un trabajo suyo para igual responsabilidad en otro punto de la provincia. Bien. Yo lo veo en tres días. Una última cosa, Carrillo. El jefe ese que usted anda cuenta en los inventarios como propiedad de Ayala. ¿Es correcto eso? Sí. Así mismo es. Entonces hace falta que lo deje en el taller antes de irse. Para la revisión del inventario que estamos haciendo. Bueno, compañero, ¿buen vuelta en Ibarcó? Sí. Arriba. ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Un poco. ¿De la gente alzada que se sabe? Están localizados, están localizados. Lo que ahora nos dijeron con otro echamiento. ¿Por dónde? Por ahí abajo, por detrás de Barajá. ¿Esos son bolas? También nos dijeron que ayer hubo otro en vuelta de Caracusay. Ese de Caracusay fue el domingo. Aquí ya no se sabe quién le va a poner el cacabela a casa. No ande creyendo usted eso. Aquí sí nos van a venir a bailar a casa del tronco. Eso es verdad. No, con los hierros rusos eso, no hay problema que vaya. Checo. ¿Eh? ¿Esto es un checo? Yo estoy con usted. Aquí hay gente que aparenta lo que no es. Y cuando tengan un chance, a mí que era ruso. Dicen que los hierros rusos esos son imponentes. ¿Usted ha tirado con ellos? No, aquí hay gente que se dice revolucionaria y lo que debieran estar es fusilados. Más largo, más largo. ¿Qué pasa, Charlo? ¿Cómo anda? ¡Ay, coño! Usted sí que es un tipo importante ahora. Bueno, esto es lo suyo, no es lo tuyo. ¿Paso ordinario? Vamos, Charlo Carrillo, que no es tiempo de comer mierda. Tienes razón. Es tiempo de echarle mano al café. Si no me apuro, se me hubiera bajado completito. El mío tampoco anda muy bien. Ah, pues, no se descuide. No voy a hacer que el INRA se le diguste y le corte el crédito. Oye, ¿qué coño te pasa, tío, oye? Déjeme descargarle un poco a ver si no revienta. ¡Ordinario! ¡Qué manera de cansarse a esta hora! ¡José Bosticha! Oye, aguanta que aquí hay una disciplina. Bueno, viejo, cuando rompan esa fila, tráigalo acá que todavía tenemos que echar un buen rato. ¿Va, echar para dónde? Coño, para la casa. Bueno, pero esto es voluntario o no es voluntario. Es voluntario, pero esto no es un juego. ¿Y? ¿Cómo me ve? Bien. Puede ser un instructor de milicia. Aunque yo soy más nuevo que usted, Serafín, óigame este consejo. Mande a todos estos muchachos para la casa. Que hay mucho café que recoger y mucha hierba que chapear para perder el tiempo y el dinero en estas cosas. A mí me obligaron a decidir y decidí. Vengo a atender mi café. Te obligaron. No te hagas el santo. Llámalo como quiera. El hecho es que no me dejan atender en mi finca como a mí me lo van a ganar. ¿Tú lo que quieres es ser un ayala en chiquito? ¿A qué es lo que quieren, coño? Todo el mundo igual y trabajando para el Estado. Tiso. Tiso. ¿Qué pasa? Oye, vamos por un momento que hay una gente que quiere plantearnos un asunto. ¿Qué pasa es? Afuera te digo. ¿Dónde está? Mira, teniente. Este es el otro compañero. Tiso Fabre. El teniente Araña. El teniente me estaba explicando la situación que tiene. Se echaron detrás unos alzados desde ayer por la tarde y cuando los tenían ahí cerquita los tipos se le escurrieron por un trillo de esos que tú y yo conocemos. No son de esta zona y quieren virar para allá para Pico Tuerto para reunirse con su pelotón. ¿Con la compañía? ¿Cómo sí? Con la compañía. El compañero de la finca me dijo que usted ya no sabía en llegar hasta allá. Bueno, pero tú ahora le sabes más a esta loma que yo. El problema de nosotros es que tenemos que salir enseguida para allá y vamos a poder buscar un práctico o se nos va a la noche. Tiso, yo preferiría que fuera usted quien los ayudara. Ante enorme es imprescindible mañana aquí. De aquí para allá no hay ningún peligro. Los alzados se han movido en vueltas y bajos. No, eso es lo de menos. No, por eso no. Mira, el problema es que yo hace muchos años que no camino por esa loma. Pero los trillos son los mismos. Bueno, la verdad es que el tiempo no pasa en vano, ¿sabes? No podría ir. Bueno, el traslado de mercancía va a tener que quedarse para pasar mañana, Avelio. No, no, no. ¿Qué va? Eso nos haría fallar nuestro compromiso con el INRA. No, mira, mira. Si es así, yo voy. Hace el esfuerzo. ¡Párate, coño! ¡Ya lo soy yo, Humberto! Así recibes tú a tu socio. Yo estoy viendo de todo en el escambray. Tengo el jipi atascado ahí abajo. Está bien, no hay problema. Te tiras por aquí y mañana temprano lo sacamos. Aquí hay comida si tienes hambre. No, no me puedo quedar. El problema es que necesito que me saquen unas cajas que tengo en el jipi. ¿Y tú, ¿para dónde vas? Yo tengo que seguir a pie esta crucecita, avisar. Son unas cajas con un poco de dinamita para el trabajo de la cantera. Tú sabes cómo está la cosa y cómo están conmigo. Mira, Humberto, yo soy de todo en el escambray. De todo menos que venía, ¿verdad? Tú no me vas a complicar porque tú quieras. Yo soy el que coge mis complicaciones, ¿me oíste? Así vengan en casa un cartucho. Coño, Chano, coño, no, 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 no. Habla claro. Mira, Chano, yo sé cómo tú eres y por eso vine a ver. ¿Qué coño tú sabes cómo yo soy? Ayala me dijo que cualquier cosa podía contar contigo. Tenía que entrarte así porque no te puedo estar dando muchas explicaciones. ¿Oí qué traen esa caja? Un poco de dinamita y unos cuantos fusiles para guardar por dos o tres días. Nada más que eso. Bastante. Trae esa caja, Humberto. Yo espero aquí. Por ahora yo guardo caja. ¿Quién tú eres? Yo los traigo. Es el pelotón del Teniente Braña. ¿Y la gente Martín qué? Uno oye que él dice que no sabe que solamente los trajo. Sí, es él. Braña. Braña. ¿Cuántos son ustedes? Si no se ha perdido ninguno, somos quince. Allá abajo hay comida. Llévalo. Vamos. La Dirección Nacional del Movimiento está de acuerdo en que nadie es mejor que tú para recibir este obsequio. Con esto reconocemos tu valor y firmeza en la lucha contra el Castro comunismo. Esto viene de Miami. Te lo manda Ayala. Tú te quedas con la mía. ¿Qué te parece? Está bien. Ustedes son los Reyes Magos. Con esto no hay interferencia posible ni más tiempo que valga ni nada, ¿eh? Ya veo, ya veo. Y ya verán cuando lleguen las armas que les vamos a mandar. Con esto os anticipo. Se puede tener confianza. ¿Viste esto? Sí. Esto es bueno para ti y para ustedes, para Chano. En treinta días vas a estar en el parque de Manicaragua haciendo los cuentos de lo que está pasando ahora aquí. ¿Crees que esto aquí en mi finca me compromete, Plinio? Pero si te entres, temble que yo mismo voy al parque y te desprefegio todo. Acaba ya de tranquilizarte. Que mi mujer se me va a volver loca de los nervios. Las preocupaciones me están preocupando. Es que esto no es un juego, Chano. Es juego y del bueno. Y todos los que tenemos esto en la mano estamos apostando mucho más que tú. Mira a José Bautista donde está. Plinio, yo estoy dispuesto a colaborar con ustedes, pero estas cosas, a ver. A ver. ¿Qué? ¿Qué te dice Ayala? Trabaja mucho, están cosas importantes, dice que nos vamos a ver más pronto de lo que yo me imagino, ¿está contento? Doble con él dos veces allá, dice que esta vez no hay quien le joroba el timón a los que vienen, porque va a estar en primera línea. Realmente, Ayala es un hombre que ya está muy bien conectado. Don Laureano murió. Ah, sí, el padre. Segúrate, un hombre viejo que de la noche a la mañana se lo quitaron todo. ¿Y cómo tú ves la cosa? Todo lo que te dice Ayala ahí puede creerlo con eterna confianza. El exilio está riendo, Chano. Yo lo vi. Y te aseguro que no pasan treinta días sin que el fuego llegue a Cuba. ¿Pero qué se dice de nosotros? ¿Ya tú lo oirás esta noche? No pasa días sin que se hable del escambray. Y ahora con la coordinación, vamos a informar diariamente de todo lo que están haciendo ustedes aquí. De ti ya se habla. Todo lo que hayan contado es poco. Tú ten la seguridad, que a los que seguimos peleando en esta loma después de la ofensiva que nos metió el gobierno, hay que condecorarnos. ¿Eso viene? No, pero es bueno que tú lo sepas. Y es bueno que lo sepan también los que hablan por radio allá afuera, porque aquí no ha sido igual en todas partes. Y que en esta zona donde ha operado como jefe, Chano Carrillo, los milicianos se contaban por miles y no pudieron agarrarlo. Porque... aquí hay algunos... que han estado todos estos meses metidos en cuevas, sin salir a coger ni sol ni luna. Y yo sí me monté en este caballo y no eché para atrás. Ni con los tiros ni con los recaditos que me mandaban para que la entregara. ni con los t اليos ni con los themed Minor o el caballo, en el coger... Bueno. Ahí ahí tienes lo prometido. ¿Qué te parece? Para el carnaval que voy a encender aquí, no es mucho. Con estas cosas, la cosa cambia. Con ese hierro violento, manicaragua, y pongo a correr a todo el mundo. Aquí lo que hace falta es decidir. Déjate a tu alarde, que aquí arriba hay cosas más importantes que tirotear manicaragua. Aquí hay gente que se ha vuelto jiva era por toda esta loma, mi compadre. Y cuando ven un pedazo de llano se ponen a temblar. Tú lo que tienes es pesadilla con la loma desde el año 57. Aquello fue otra cosa. Allí se rendían los oficiales, no yo. Cuéntale, cuéntale tu historia en la Sierra Maestra. Pero me queda el consuelo que yo no ayudé a este gobierno en nada nunca. Ve anunciando para allá afuera. El Valle de Río Negro se va a limpiar de comunistas en 30 días. Chano, Carrillo y su tropa se encargan de eso. Celestino está ahí y quiere verte enseguida. Ahora, ¿qué te pasa? Ahora, ¿qué te pasa? ¿Y qué? Le dijo a mi mujer que había venido a ver si había enfermo. Y eso fue porque vio la luz de la camioneta. ¿Y qué le dijo tu mujer? Mi mujer le dijo que yo había salido, que me esperara, pero que volvía rápido. No quiso. El hermano de Candito es compadre tuyo. No creen eso, Chano. Hay que agarrarlo antes que avise. Vamos, va, desgraciado. Gracias. Gracias. Gracias.